Sí, la verdad que bueno, hoy nos toca un día medio nublado, no sabemos, estamos inciertos en el día, pero bueno, le pondremos toda la mejor onda como siempre con los profes, para jugar, divertirnos y bueno, y tratar de hacerlo mejor. Sí, hoy es la primera fecha de la convivencia, que arranca ahora a las 10 y media hasta las 5 de la tarde, bueno, donde realizaremos diferentes actividades recreativas, deportivas, también algo de pileta seguramente, de natación. Y bueno, acá estamos con los chicos para divertirse con muchas ganas, bueno, con todos los profes, hemos traído algunas sorpresas, con música, con disfraces para los chicos que se diviertan un poco y la pasen bien, así que bueno, esperando que lleguen todos para dar comienzo. Bajaban algunas bolsas recién, seguramente parte de la convivencia es comer algo, no sé si habrá asador o habrá algo frito. No, 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 hay para el asador, así que bueno, ahí estamos esperando dentro de un ratito, no sé a quién le tocará prender el fuego de los profes, el año pasado le tocó a Mario, pobre, hacer el asado, así que bueno, este año no sé a quién le irá a tocar, pero bueno, para los chicos sus hamburguesas, choripanes, los que le toque comer en su momento ahora. Contanos también, porque en horas de la siesta también hay otro grupo, ¿no?, de trabajo. Sí, bueno, este año en conjunto con el profe Mauri, profe Luciano, profe Ani, profe Romi, a la tarde, bueno, en la parte de lo que es de bañero, la pileta, presentamos un proyecto en el cual incluye natación para adultos, que está, bueno, avalado por los profes Jan y Mario, que son de la escuela Silvestre, y bueno, y después tenemos lo que es Aquagym, y bueno, Aquagym que arranca hoy día martes con la profe Ani, una semana, la otra semana con el profe Luciano, y bueno, y hoy a las 2 de la tarde va a dar comienzo esas clases, y también tenemos las diferentes actividades que realizamos los domingos, como campeonato de fútbol playa, campeonato de fútbol tenis, volei, juegos en el agua, concurso de baile, y bueno, y siempre estamos dando diferentes premios, que bueno, eso nos ayuda a la comisión de acá del Club Velocidad, y bueno, y siempre nos están dando una mano, bueno, Julito Leguise y Walter Zarraco, que están acá en el movimiento de la pile, malo de la comisión de pileta, así que bueno, muy contenta la gente, se ha aprendido a las diferentes actividades y a las actividades que estamos dando, así que bueno, ha tenido un buen comienzo. Para la gente mayor, ya la mayoría sabe lo que es la natación o ha nadado, pero, ¿qué actividades se les plantea a ellos para compartirla a la siesta? No, bueno, nosotros comenzamos, bueno, generalmente la persona adulta le tiene un poco de miedo al agua, porque bueno, no es como un niño por ahí que le pierde muchas veces el miedo, no tiene miedo a nada, bueno, el adulto sí, entonces bueno, cuesta un poquito más llegar, pero no, realmente con la profe Romy, que es la parte de natación, se han adaptado muy bien, estamos trabajando en la parte panda, ya algunos ya hemos ido a la parte onda para trabajar la parte de flotación, y muy bien se han adaptado, y bueno, también es un trabajo físico, aeróbico, para agarrar fuerza, para quemar grasa, así que bueno, eso les viene bien para ellos también, que es un objetivo tanto de nadar, y también para la parte física. Bueno, lo dejamos porque van a tener que luchar contra las nubes, el viento, poco sol, pero seguramente va a ser entretenido lo mismo, ¿no? No, seguro, y acá tenemos una revancha de fútbol con unos chicos, con el grupo mío, así que ya nos vamos a ir a jugar un partidazo de fútbol para la revancha, a ver si le podemos ganar. ¡Gracias!